Es que uno me da algo, yo puedo echar algo de pico y cargado. Ah, bueno, ¿para mí que me ayuda a la gente? Pero, ¿para usted? Es que cada quien me ayuda a la gente. A la gente más... A la gente ya... A la gente ya... A la gente... A la gente... A la gente... ¿Pero qué? A la gente... A la gente... A la gente... A la gente... ¿Pueden voltear por acá tantito? Super, bien. Super. Sí, somos las peores personas. ¡Gracias!